Así que yo creo que no debería haber tanta diferencia, pero veremos qué pasa a partir de este momento, Néstor. Muy bien, acá arranca la cuida, presiona, se consume, el tiempo repone rápidamente Portugal. Bocha para Marlén Sousa, para Marlén, saca el remate, gol. ¡Gol! Lazo de Portugal, Marlén Sousa. Con la victoria de la jugadora del Benfica, Marlén Sousa, de 27 años, 7 mundiales para ella. Convierte de una manera, Sofía Moncobio, más atrás ahora para María Silva. Silva trae, hace bien un rodeo, ingresó al área, va María, saca el remate, gol. ¡Gol! De Portugal, María Sofía Silva, la jugadora del Benfica, ha convertido. La tiene María Sofía Silva, con bocha dominada, abriendo para Sofía Moncobio. Viene Sofía, la jugadora del Sporting, lo remate, gol. ¡Gol de Portugal! Ana Catarina, la jugadora del Sporting Quijón de España, otra desexperimentada con 6 mundiales. Y después se lo perdió María Inés Severino, que la tiró arriba. Se salvó Francia. La bocha la venía a buscar para definir gol de Portugal. Gol de Portugal, Raquel Santos. Debuta en los mundiales de 19 años, levanta la bocha con la curva y define de raqueta. Arriba para poner un gol magnífico realmente. Raquel Santos, con la bocha, la pierde. Ya la gana Portugal. Muy rápido la pierde la bocha Francia. Marlén Sousa, que la tiene ante la marca de Vanessa Daribó. Marlén, que juega por el medio. Gol de Portugal. Gol de Portugal. Raquel Santos, de 23 años, que apareció para definir Raquel. De 19 años, perdón. De el Feira de Portugal. Raquel Santos. Va Raquel. En cara, con decisión contra el área. Juega para que vaya a sacar el remate. No pudo. Gol, se le veía. Gol de Portugal. Gol de Portugal. Sofía Moncobio. La juvenil del Sporting ha logrado el sexto Portugal. Sofía Moncobio está ganando Portugal 6 a 0. 6 a 0 gana la selección lusitana. Gana Portugal. La bocha la viene a buscar para tenerla Raquel Santos. Define muy bien. Gol de Rita Batista. Gol de Portugal contra Perfecto Santos y Rita Batista. La número 7 que define muy bien contra el segundo. Cooperar y para tenerla Celia Goet. Goet que abre ahora. Intentaba jugar pero la perdió. La gana Raquel Santos. Va Raquel Santos. Quiere penetrar. No puede le cierra el ángulo de disparo. Después gol de Raquel Santos. Pero estaba el arco desacomodado. A ver. Habían corrido el arco. Convertía a Raquel Santos. Claro, pero el arco estaba corrido, Pablo. Sí, pero no mucho. Estaba poquito. A ver. Ahí está la repetición. Corré la propia arquera. Claro, corre la propia arquera. Sí, sí. Se enganchó. Cirilla Groget. Sola, ¿no? Sonará la chicharra de la mesa de control. Va a sonar el silbato de los árbitros del partido. Ha terminado el segundo partido aquí en el estadio de UPCN. Gracias por ver el video.